Con el objetivo de mejorar la calidad en la educación de los niños, avanza el programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación. Precisamente una de las formadoras del ministerio estuvo evaluando cómo va el proceso. Tenemos varias metas, una meta importante es que las brechas ya no sigan existiendo, las brechas entre lo rural y lo urbano, entre lo público y lo privado. Entonces particularmente el programa atiende el sector público y acá en Villavicencio estamos trabajando desde finales del año pasado, tenemos beneficiados 16 instituciones, trabajamos con un grupo de 10 tutores que son los que hacen su trabajo con las comunidades de aprendizaje en los colegios. Para esto se utiliza la estrategia llamada formación situada, en la que los 10 tutores van a las instituciones y conforman comunidades de aprendizaje de mínimo 6 docentes de primaria. Ellos reciben entonces una formación permanente que nosotros llamamos in situ, quiere decir que no se saca al docente del aula para llevarlo a capacitación, sino que la formación viene al aula y con las necesidades que se ven de los niños y las realidades se genera una estrategia de formación adecuada a ese contexto. Esa es la diferencia, se llama el programa formación situada, esa es la estrategia. La meta para el 2014 es lograr que el 25% de los niños mejoren su desempeño en las pruebas a ver y hacer que la iniciativa se convierta en política pública de Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!